Hola a todos, soy Celia. Como muchos de ustedes saben, el comercio electrónico está bastante desarrollado en China y muchas de las cosas que necesitamos en la vida de Aria las compramos en internet. Por ejemplo, ropa, zapatos, incluso frutas y verduras, electrodomésticos. Y los productos que compramos nos los traen directamente a la casa. Entonces yo ayer necesitaba unas cosas y ahora recibí el paquete y les quisiera mostrar regularmente cómo recibimos los paquetes cuando compramos cosas por internet. Como pueden ver, aquí tengo un paquete que es el que compré ayer por internet de las cosas que necesitaba. Es de una de las empresas más grandes de comercio electrónico en China. Y aquí podemos ver un papel en donde está la información del contacto de la persona que compró el producto, el número de teléfono y la dirección para que los encargados de entregar los productos lo puedan traer. Entonces la caja está sellada. La vamos a abrir. Bueno, esta es la caja. Vamos a ver qué cosas para las que compré. Definitivamente en realidad comprar internet es tan barato. Comparado con las tiendas porque tiene muchas ofertas. Bueno, unas toallitas húmedas para limpiarse las manos. Vamos a poner por aquí. Unos guantes para lavar cuando uno necesita protegerse las manos. Este es un papel en donde viene descrito qué fue lo que compré, el código del producto, cuánto vale. ¿Verdad? Y un código de barra donde me indica que soy el cliente, el número de cliente, ¿no? Aquí, Red Bull. Una marca parecida, Red Bull. Aquí está. Compré una goma de mascar. Y, pues, esto era lo que más me interesaba comprar, pero como uno tiene que alcanzar un gasto para que puedan enviar el paquete gratis. Y aquí está el arroz. Bueno, pues cuando uno compra en esta página, uno tiene la oportunidad de participar en un sorteo. Entonces, ayer que participé en el sorteo, me gané un premio que me daba un producto que yo escogiera por un centavo. Y aquí está la caja del producto. Es una caja completa de bebidas. Y de la misma manera trae su código de entrega de paquetes, su información aquí privada. Este es el código QR en donde está la información de mi paquete. Para que las empresas que entregan los paquetes puedan registrarme como cliente y encontrarme a la hora de entregarlo. Entonces, vamos a abrirlo. Esto me costó solamente un centavo. Entonces, como ustedes pueden ver. 20 botellas de agua pura por un centavo. Bueno, pues ya les mostré cómo es que recibimos los paquetes cuando compramos por internet. Y espero próximamente tenerles un video que sea de su agrado y espero que sigan mi página. Adiós. 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 Adiós.